¿Deseas desenfocar el fondo? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, en esta ocasión entonces vamos a aprender a cómo se puede desenfocar el fondo de una foto en iPhone. Perfecto. Para ello, pues por ejemplo, lo podemos hacer directamente desde la cámara. Entonces vamos a tomar una fotografía con el modo de retrato. Vamos a ir a cámara. Ahora, listo. Una vez aquí entonces vamos a seleccionar retrato y ahora vamos a enfocar el objeto. Luego vamos a presionar en el círculo blanco. Listo. Ya tenemos nuestra fotografía. Ahora vamos a dirigirnos a donde dice fotos y una vez aquí pues vamos a ir a la imagen que acabamos de tomar. Luego vamos a ir a la parte superior derecha. Vamos a presionar editar. Y aquí pues ya tenemos la opción donde nosotros podemos realizar los ajustes, ¿no? Y de esta manera pues prácticamente va a quedar mucho más chévere nuestra imagen, ¿sí? Y también vamos a poder desenfocar el fondo como tal, ¿no? Entonces aquí mira, nosotros vamos a poder modificar. Si deseas solamente pon en automático y lo hace de una manera pues rápida, ¿no? Pero si deseas también puedes hacerlo simplemente manual. Ahora, por ejemplo, vamos a tomar otra imagen. Sí, y también nos va a dar la opción pues para nosotros, mira, por ejemplo, poder desenfocar. Siempre y cuando tenemos que estar un poquito lejos. Y ya lo único que nos queda por hacer es tomar la foto y eso sería todo. Si deseas, pues, por ejemplo, desenfocar el fondo de una imagen que ya tengas, vas a descargar alguna aplicación la cual te ayude a hacer este procedimiento. Te recomiendo mucho Pixar. Listo, amiguitos. Eso sería básicamente todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!